Si pensaba alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar en la oscura caravana del dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencón, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui ahorrado, si vos se das en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo y si alguno se ve arriba. Me preguntan cuánto tengo, mirando trapos, me delan a mi pobreza de hoy. Y en esos trapos, ve la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí lo que he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más he leído. Y es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Y un gran señor creó en un Dios que a veces me niega el pan. Y en la oscura caravana del dolor, de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencón, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui ahorrado, si vos se das en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo y si alguno se me acercan. Me preguntan cuánto tengo, mirando trapos, me delan a mi pobreza de hoy. Y en esos trapos, ve la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí lo que he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más se ve. Aplausos